¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minibaraki y estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Five Nights at Freddy's 2 Y bueno, este vídeo lo he tenido que repetir dos veces porque quise grabar con una cámara mejor que la que tengo del ordenador Y salió mal porque era una cámara de vídeo, pero no le grabé el audio en el vídeo Pero cuando fui a montarlo en el editor se desincronizó totalmente y dije a la mierda He tenido que darle a NetGain y he hecho las dos noches primeras y ahora vamos por la tercera En el vídeo perdido conseguí pasarme la noche 3, manda cojones, eh, manda cojones Pero no pasa nada, antes de ver este vídeo os recomiendo que lo veáis con luces apagadas Yo obviamente necesito esta luz para que me veáis la carita Y cascos para asustaros Y sí, y en un ambiente terrorífico Bueno, eso da igual Bien, continuamos con la noche 3 Y veremos a ver si no muero Vale, concentración, voy a subir el audio al juego Y empezamos Bien Vale Vale, estoy tratando de la mejilla, no pasa nada Vale, vamos aquí No están hablando Perfecto, esto aquí, sí Vale No me estoy enterando de lo que nos dice, así que lo vamos a mutar mejor Porque yo no me estoy enterando de lo que me está diciendo Vale Ya escucho a alguien Perfecto, perfecto Escucho a alguien nada más empezar Vale Este, nos ponemos la mascarita Y se pira Vale Se piró Perfecto Ahora sonará otra vez la música Y volta a empezar Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale El truquillo es Hay algunos que Cuando tú te van Vienen por aquí No se ven O sea Sale El sonido de que aparecen por ahí Pero no aparecen por ahí Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué antes ha funcionado y ahora no? Vale Ah, vale Ha sido una trampa que me ha hecho el juego el cabrón Vale, no pasa nada Vale O a lo mejor es que está por aquí Que es muy cabrón Se puede esconder ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que ya más de una vez me la ha hecho Ya estoy escuchando ahí Un sonido extraño Uf, uf Este, 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 este Da un cagón Que flipas Vale Nada No viene Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Por aquí Este tenemos que hacerle así Vale Yo creo que se ha pirado Creo Pero ahora Voy a mirar Por si acaso Vale Vale, hay dos Hostias el niño Hostias el niño Cuidado con él Cuidado con él Cuidado con él Cuidado con él Del repullo que me he pegado Se ha puesto la máscara el tío ¿Sabes? Del repullo que me he pegado Hostia puta, tío Hostia puta Hostia puta Hostia puta, tío Hostia Uf, ahí he estado muy rápido, eh Madre mía Si es que soy un pro Vale, hacemos así Hacemos así Unos segundillos Sigue ahí Espero que te pires Pírate, pírate, pírate Pírate, pírate Vale Sigue ahí, sigue ahí No pasa nada Hacemos así Hello no Hello no Vale Yo creo que se ha pirado Si, se ha pirado Vale, 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 vale Tranquilidad Si se asoma uno Hacemos así Y ya está No pasa nada Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale 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 Hostias el niño Vale, 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 vale Pírate, pírate, pírate Pírate, pírate Hostias Tranquilidad Tranquilidad de las masas Vale, el niño está aquí Hemos perdido No pasa nada No pasa nada Hemos perdido Mucho tiempo sin ver al niño Vale No pasa nada Lo intentaremos en un segundo intento Bien Primer intento fallido No pasa nada No pasa nada Lo intentaremos en esta Ha sido el niño Que es mi hijo de puta Porque se me estaba acumulando el otro El otro también, el azul Entonces cuando he ido ya Ya lo habéis visto, coño Que le he dado a ponerme la máscara Pero el niño ya estaba ahí El cabrón Y no se había pirado No sé por qué No sé No tengo ni idea Vale, espero que se esté viendo bien el vídeo Que no se desincronice el audio con la cámara Por favor Porque ahora mismo tengo el móvil Conectado al ordenador Es una cosa muy extraña Que tengo liada Pero sí Vale Ponemos esto Eso está mutado Vale Accident es lo único que hay que hacer de momento La noche 3 está muy complicada Pero he visto la noche 4 Y es, vamos Me matan en la 12 Lo máximo que he durado ha sido en la 1 Imagínate Que he durado hasta la 1 Esperemos a ver Esperemos a ver Vale, ya está aquí Ya está aquí Vale, ahora sí Ahora sí Vale Se pira, se pira Vale, ahora ahora sí ¿Veis? Se ha pirado Perfecto Perfecto Eso es lo que me interesa Que se pire Pero es que la música está ahí Pero cuando antes estaba ahí La música Y se había ido Y seguía la música Ha sido una cosa muy extraña Que eso me servía de ayuda La verdad es que eso sirve muy de ayuda Pero El juego es muy listo Y dice Hostias, esto le sirve Pues a la mierda Vale Esta vez será el azul No, es el mismo Vale, le damos Nos ponemos la máscara Y se va la música Vale, perfecto Perfecto Vale Hay que mirar también esto Que es muy importante Que no se nos agote hasta las 2 Quiero que esté La barra entera hasta las 2 Me interesaría Obviamente es muy complicado eso Vale, 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 vale Vamos ahí Vale Música, ¿no? Eso es que se están acercando Creo yo ¿Qué es eso? Vale Hasta aquí Este se me va a gastar Vale Es el mismo otra vez, tío Mejor, mejor Que me toque este Que es fácil de manejar Y de digerir Que el otro Vale Aunque va a sonar la música otra vez Épica Y me va a joder He escuchado algo He escuchado como un papel ¡Hostia, puta! ¡Hostia, qué hijos de puta, tío! Son muy hijos de puta No hay música Hijos de puta, tío Hijos de puta Hostia, puta Hostia, puta Hostia, puta Hostia, puta Hostia, puta Vale, no hay nadie Perfecto Está el niño ya Un poco cabrón Jaino, por favor Chica, pírate, pírate Pírate, pírate, pírate No quiero saber nada del niño, ¿vale? No quiero saber nada del niño Por favor No quiero saber nada Vale Ahí hay alguien que se acerca No quiero saber nada del niño ¿Qué? ¿Qué? Pírate, por favor, pírate Vale Vale Menos mal que he estado muy atento Uf, 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 uf Vale, he estado muy, muy atento Joder Tío, no me dejan ni respirar Vale Está aquí este Este jode bastante Vale Nos ponemos la máscara Esperamos unos segundos Está ahí todavía Me cago Madre Está ahí todavía Vamos a darle flash Nos ponemos esto Mira, vamos Vale, se ha pirado Yo creo que se ha ido Vale, ahora lo miraremos Hostia, puta Macho Vale, se ha pirado Vale, pero ahora está aquí uno Para dar por culo ¿Eso es que se va o que viene? Porque es que no tengo ni idea Vale, no está, no está Eso es que se ha ido Vale, no le interesa atacarnos por aquí O sí O es que eso nos quiere engañar Que también es muy típico eso del juego Que nos quiera engañar Vale, nada, 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 nada Vale, está otra vez Está aquí dando por culo Este es bastante complicadillo De que se pide eso Yo decía que era fácil Pero no lo es, ¿vale? Vale ¿Te piras ya o qué, tío? Son las 3 de la mañana Y ya estoy sufriendo como un cerdo Vale, la matan Tío, me cago en la puta Hostia, tío El día de oros Hostia, el niño 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 Vale, se pira, se pira Se pira, se pira, se pira ¡Hostia! Hostia, puta Me cago en... No, no me mates Es que se me están acumulando Mira, aquí, aquí Está aquí El hijo de puta Vale, está aquí Es que se me están acumulando los enemigos Y no juego con todos, ¿vale? Hostia Hostia, tío, qué feo es macho ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 4, son las 4 Tengo que aguantar dos horas más No se me ha puesto la máscara Eso es malo Vale, vale, vale Hay que deshacernos de este No estoy sufriendo Se me sudan las manos, tío Y todo No, hello, no Pírate, 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 pírate Pírate, pírate No No, tío Pero vamos a ver Si le ha dado a que te pires, tío La máscara, tío ¿Qué haces? Joder Joder, joder Pírate Pírate, tío Te estoy diciendo que te pires ¿Por qué no se vas? No se pone la máscara a tiempo, tío Eso es malo Vale Vamos a lanzarle esto Venga, tío Una horilla más Venga Poco a poco Poco a poco Vale, tío Volven todo Este tío no se pira, joder No se pira Se va a 5, se va a 5 La más Este no ¿No le sirve el flash o qué? ¿No le sirve el flash a este o qué, tío? Pírate, por favor Pírate, por favor Pírate, te lo pido Te lo estoy pidiendo, por favor Que te pires Pírate, vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Sí 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 Por favor, no me cagues No me cago Vale 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 A ver ¿Qué es esto? Esto ya lo he visto Aquí está la chica Aquí está Golden Freddy Golden Freddy Vale Y este es Este es Golden Freddy Pero en gold Golden Freddy se le dice Es el de oro Es el de oro Vale 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 Noche 4 Noche Night 4 Vamos a ver No sé cuánto llevaré de vídeo Pero me la suda Me la suda todo ahora mismo Conseguido llegar A la noche 4 Vamos a intentar A ver Qué podemos hacer con esto Vale Esto sí hay que escucharlo Es más Oh Hello 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 Hey there Night 4 I told you Get a head Mía tío La noche 4 Madre mía Ya viene Madre mía Viene nada más A cojar Vale 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 Pírate Vale Se ha piracu Es que puta ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le habéis visto? Que ha sonado como que Si me Hostia Que son las 12 Que son las 12 Que son las 12 Déjame un respiro Que son las 12 Acabo de entrar a trabajar Y ya me estás jodiendo Me cago en la puta Hostia ya De oro Me cago en la puta Ya tío Tío por favor Pírate Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado La música ha desaparecido Vale Solo es uno Ahí me Vale Esto es lo máximo que he llegado Sí Porque no lo sé No estaba muy centrado No quería Es que Yo qué sé tío Estaba como impresionado De haber pasado la 3 Pues estaba Ahora mismo Con la 4 Que no podía Es Madre mía Hostia Ya se asoma otro Vale Ahora se asoma este No Hay no Por favor Hay no Hay No Hay no Hay no No hay Hay no Yo creo que se ha ido Creo Vale A ver A ver A ver A ver Vale Me pongo la máscara Hostias Está el robocot este La misma máquina que esa que estaba aquí Pero en robocot Ahí en robocot Robocot Me doy para basto Vale Uno se ha ido Son las 2 Esto aquí Nadie Por ahora Nadie Vale Ahí hemos estado Raudos y rápidos Es decir Lo mismo He dicho lo mismo Rápidos Hostia tío Es que no lo haya basto Tío Por favor Dejadme en paz Una puñetera vez Tío Voy a morir En esta voy a morir En esta voy a morir Porque son las 12 Las 2 Perdón Ya me están Uff Jodiendo bastante la vida Me están ya Vamos Lo que no es normal No está escrito esto Hostia Que reposo Vale Se escuchan de todo Tío Les gusta mucho Hostia El niño 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 Vale El niño se va El niño se va El niño se va El niño se va Vale Hostias Viene uno Se va otro Viene uno Se va otro Vienen aquí a todos A bocajarro Vale 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 Es que no quiero ni mirar Tío Es que no quiero ni mirar Son las 3 Y ya están Y ya están viniendo aquí Toda la peña Tío Vale Vale Hemos estado muy rápidos Perfecto 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 Está el niño Está el niño Ya gritando Bueno Gritando Está diciendo Ja 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 Vale De momento No miramos Así Perfecto Vale Son las 4 Y hacemos así Madre mía Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Tío Hostia Vale Esto es Es que hay que hacerlo Vale Vale No doy para abasto No doy para más abasto Estoy aquí ahora con esto Con lo demás Con lo otro Con lo otro Y es que no doy abasto Vale Estoy ahora mismo que No es que no doy abasto Tío No doy abasto Vale Y el niño se está riendo de mi En todo mi puta cara Y viene este 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 es el peor de todos Creo yo Aquí Mira Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Tío Estoy muy nervioso Son las 4 Estamos durando demasiado ya No me esperaba durar tanto Pero estoy sufriendo Estoy sufriendo lo que no es Nunca he sufrido tanto Tío Estoy de los nervios Que no es ni medio normal Los nervios que tengo ahora mismo Son las 4 Y este es que no se va Tío Vale Chica Gracias por haberme avisado De que venías Desde hace media hora Vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Vale Vale Se van Se van Se van No No Una horita más ¿Te imaginas que me la paso ahora? Tío Esto se queda la puta No 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 Pirate niño Pirate niño Pirate niño Pirate niño Se ha ido No Tío No Espera No Tío No Las 5 Eran las 5 Tío Lo tenía ya Puto niño De mierda Ya Puto niño De mierda Lo tenía Tío Las 5 A la primera Lo estaba haciendo de puta madre Tío Lo estaba haciendo de puta madre No ha sido No ha podido ser chicos Hijos de puta Tío El juego es un hijo de puta Lo ha hecho contra mía Lo ha hecho contra mía Sabía perfectamente que me le iba a pasar Pero ha dicho el juego No No vas a conseguir la noche 3 A la segunda Y la noche 4 A la primera No 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 nos da la gana Y ha pasado eso El niño Es que salía que se iba Es que se veía que se iba Salía el sonido de que se iba por Es que se no Es que se ha ido Se ha escuchado Como Se iba del conducto Tío Si es que lo he escuchado Por eso me metí en Venga ya hombre Bueno chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si le dais un like O lo compartís Os lo agradecería un montón Y si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Os invito a que veáis El capítulo anterior a este O el vídeo anterior a este O el siguiente Después Depende de como lo veáis Pero que no os suscribáis Aún con este vídeo ¿Vale? Si es el primero que veis De los míos Pero ojo Si os queréis suscribir Pues os podéis suscribir Y nada más que decir Un saludo a todos Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo